bueno muchos están familiarizados con él realmente no lo había subido por falta de tiempo ya que estoy en la maestría pero este es un dex sacerdote highlander que es pues técnicamente un cazacus con la diferencia que yo meto ensot y entonces tienes las opciones de generar mucho daño con la deca junto con el ras que disminuye el el costo de tu poder de héroe a cero tienes la opción de ensot para revivir lo que es tortola meto también bueno no puedo ponerlo listo al lado porque es muy grande pero meto también carne y meto que otra cosa con el sector meto meto el vino en el 9 entonces quedas con dos towns y varias cosillas no sé si meteré este nada más para meter presencia de campo creo que sí no sé si sea un deck fatiga el de mi oponente porque se puso muy de moda el deck fatiga yo creo que meto esto voy a la cara y el siguiente toque meto el list vamos en curva slam ok yo creo que sí es un deck fatiga el problema es que la carta que le deis de armadura disminuye el costo de los minions me quedaría sin minions en el siguiente turno tengo que buscar meter presión así que vamos a meter todo lo que se pueda si hay suerte esto me puede dar el paquete de cartas que generé con elis 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 ok 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 elis 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 me gusta más esto ok si es un deck fatiga Me hubiera gustado copiar otra cosa Yo creo que lo mato No creo generarle cartas En la mano Que raro, según yo Ya va a haber costado cero Ajá, me quita pues mis cartitas Yo tiro otra de estas Ok, vamos a hacerle la contra A este tipo Shields up Yo creo que lo meto ahorita Ok, aquí viene la armadura Me acerro una carta con el arma Voy a traer aquí Yo cuando tire de este Pude botarle de aquí Copia su mano Murloc Me gustaría robármela Lol Se rindió Que pedo Como que no puedo robar nada Bueno, ese match no mostró mucho el deck Así que Este si es un Mago de misión Puede estar muy complicado Aquí está Endzut Yo creo que voy a cambiar todo Intentando buscar early game Entre comillas Ok, no es un deck misión Puedo meter a la clínica En torno a uno Que es lo que voy a hacer Obviamente No sé si tenga la vermis Ok, no la tiene Meto Unpen Primo � flashlight Y Om Un Un Dos 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 Yo creo que le pego el oscuro Para robar una carta Aquí es que tengo dos opciones Puedo tirar elis o puedo tirar kazakus Puedo irme en curva y tirar kazakus En este turno Yo creo que me voy en curva y tiro kazakus Porque en el cinturón no puedo tirar incluso moneda Y cabala y robar manuino Gano 10 de armadura Y invoco un 8-8 O 8 de daño Yo creo que 6 a todo ¿Por qué le agarre esta Y no agarrar otro efecto en vez de los 6 de año? Realmente porque tengo miedo que sea un dek Y que me empiece a llenar minions Y estarse curando Y estar jodiendo Y todas esas cosas Prefiero hacerlo así Y aquí le voy a intentar quitar todo el robo de cartas Que pueda tener Eh, me quita mi carta Pero no importa Pero no importa Es que creo que aprovecho más la curva así Si metí este Estaba desperdiciando Un cristal de mana Entonces Este pues se ajusta más a la curva Inclusive este se ajustaba también Tiene dos cartas conseguidas por glifos Luego si trae al carne Lo más seguro es que lo reiva Los minions que han muerto en mi campo Es Kazakus y La Clériga Así que hay Bastante posibilidad de que Pueda traer a carne En caso de que lo mate ahorita Si mato a dos minions Ya sería pues menos posibilidad Sería un 4, un 25% Bueno intento 25% Porque son tres opciones Veamos Veamos Wow Frostbolt Eh, pin Leech King Es que me gusta más este Lo puedo curar Y puedo inclusive tirar el Tannus Había de error la poción Que infligía daño todo Pensando que a lo mejor Va a ser un D con DK Y no Parece que no es Mira La obsidian Voy a tirar este Voy a tirar este primero Para testear Listo Y si me salió Y si me salió carnes Vamos muy bien Ahorita Que puedo tirar En el siguiente turno No, si puedo tirar El obsidian Si era con DK Si era con DK Tengo pinche boca de profeta Tengo pinche boca de profeta Y nunca le voy a tirar el lenzo Hasta ver que tire su otro Ahorror del chino Porque probablemente Me fuera a congelar Y hacer Cosillas que no quiero Ok Vale Vale, vale Creo que así Es que puedo tirar este también Me gusta Así, de hecho Curo aquí Porque si me hacía pin Va a generar otro De estos De los Water Elemental Y se va a estar curando Y no quiero eso Aparte que le estoy dando Un Minion 3-6 Por 2 de mana Si quiere barrar aquí Al Minion Tiene que tradearlo Se va a bustear Otro de los otros Minions Fireball Frostbolt Trade Se va a bustear uno de estos Otro Warrior Elemental Esto le hace 3 de daño a los dos Lo termino de tradear Y yo creo que tiro este Curo aquí Podría la cara Como digo La poción la agarré En caso de que Llenara de muchos Minions Elementales Y se estuviera curando Todo eso Poder tirarla Barrerle Y poner una armadura Que pensé que Me iba a tener A poca vida Por el Extrasse Y todo eso Voy a mostrarle Corita Voy a quitar la cámara De la pantalla Para que lo puedan Apreciar mejor Y tratarlo de explicar Voy a quitarla acá Bueno Pues meto Clerigan Meto la poción Que reduce El ataque De los Minions En 3 Ya que puedes utilizarlo Con ya sea La poción Los Madness Puedes usarlo Con la cabalas Robarte el Minion O puedes usar Shadow War Y barrarle campo Lo demás Creo que Ya saben Este Minion Porque cuando te ocurres Lo puedes bajar My Control Teche Porque ahorita Hay muchos De que te llenan En campo Contra Pues Gruyas Es muy bueno Realmente Aquí Es Esta carta Es opcional Puedes meter otra Yo la metí Porque Está viendo listas No recuerdo Que carta Era la que me tiene Es de esta Pero a mi me gustó Ah ya Ya recordé El Minion De 3 Que vas a elegir Una carta Del Next De tu oponente Yo preferí Esta carta Porque te da Dos cartas De su deck Y aparte Porque no lo tengo Que es Este Realmente Nunca me gustó Así que Por eso No lo tengo Eh Kazakus Pues obviamente La poción Eh De Bueno Bueno La poción De sanación Más bien Esta para curarte Ya que Pues eres un deck Tipo Rino Por así decirlo Pero ya no está Rino Entonces vas a recibir Mucho daño Y tienes una carta De cada una Es recomendable Tener Tener algo Para curarte También con el Con este Priest Priest of Fist Puedes Curarte Tirando magias Eh La Stonehill Para Considerar algunos Towns Hay muchos Muy buenos Ya ves que ahora está El Lich King Entre otros Que pueden ser Estertor O con buenos efectos Tenemos Raza Que ya saben El combo De reducir El poder De héroe a cero Y utilizando El DK Puedes hacer Muchísimo Daño Yo metí Enzoth Porque me Lleva mucho La atención Y aparte que Hay buenos Estertores Como es el Obsidian Statue Esta Carne Y meto El Taunt Aunque también Pues A veces Con la poción De De Kazakus Puedes Obtener Revivir Tres minions Y entre ellos Están los minions Estertor Entonces También Con El Eterno Puedes Revivirlos Y pues Le puedes sacar Más valor Con Enzoth El Skull Gage Para ya sea Un Shaman Evolve Es muy bueno Contra un Druid Ajade También es Muy muy bueno Pues hasta aquí Voy a dejarles El link De aquí En la descripción Del video Y espero Que les haya gustado Nos vemos La próxima